Paraíso Terrenal Que todos los animales O sea, Adán la quería tener ahí La quería tener ahí ¿Dónde hay una mina? Y todos tenían compañía Menos él Estaba enloquecido En eso viene Sí, ya va mi amor Venía Dios Venía Dios Y lo ve a Adán enloquecido Pateando todo Buscando por abajo los ríos Le dice ¿Pero qué te pasa, hijo mío? Déjame Déjame que tenga una cosa Acá quiero una mina Pero contale a tu padre Bueno, te voy a contar Necesito una mina para milongas Para jugar y juateo Para tenerla ahí abajo Le dice Bueno, está bien Pedime ¿Cómo la querés? La quiero inteligente Fiel Que sea calladita No, que hable Como que hable así Y que sea sumisa Para tenerla ahí abajo Que se le diga Si te hago un huevo frito Y me hago un huevo frito Muy bien Le dice Bueno, pero te va a costar caro Eso, ¿sabés lo que cuesta? A ver Dame un ojo Un brazo Y la dos piernas No, eso es mucho Las piernas con lo que me gusta el fútbol Está loco Más barato Vos Que seas inteligente Lo corremos entonces Inteligente no, viste Y que seas fiel Por lo menos que no te enteres Listo, dale Dale, dale así Más barato Listo, perfecto Dame un ojo Y un brazo No, un brazo Con lo que me gusta el tenis No, por Dios Por Dios Algo más barato Vos Entonces que hable un poquitito Y que no sea tan subido Que se te retobe De vez en cuando Perfecto, listo Bueno, dame un ojo No, un ojo A mí me gusta guiñar Viste Yo ando con el guiño siempre No, no El ojo no Algo más barato Bueno, más barato Vos No sé Vos dame una costilla Pero no te quejes Ha, 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 ha ¡Gracias!